Era el año 1925, una época llena de mucha tranquilidad en la sociedad guatemalteca. Era el mes de agosto y José Ventura circulaba con su carruaje sobre lo que hoy es la 24 calle de la sexta avenida de la zona 1, sitio en el cual se encontraba un rastro. De repente, su carruaje tuvo un desperfecto en una de sus ruedas, por lo que de inmediato se detuvo en el sector para poder reparar el inconveniente. Era algo aparentemente sencillo. Cuando finalizó, decidió desenganchar a dos de sus mulas para llevarlas a comer un poco de pasto al fondo del callejón, cerca de un barranco, en donde inicia la zona 4 en la actualidad. El caso de la calle Marconi en Guatemala, primera parte. Mientras se acercaba, sintió un olor fétido, que casi lo hace vomitar. Su curiosidad pudo más y siguió avanzando. Al observar en la maleza, pudo notar un costal que contenía pedazos de huesos con restos de carne podrida, que habían sido devorados por animales de rapiña. Después del susto, José Ventura decidió ir a dar aviso a las autoridades correspondientes. Al pasar por uno de los chalets en cercanías de ese lugar, pudo notar que alguien lo observaba detenidamente desde el segundo nivel. Eran aproximadamente las 10.30 de la mañana de aquel lejano 17 de agosto de 1925. Las autoridades, luego de interrogar al chofer del carruaje, salieron apresurados al sitio indicado. Efectivamente, se encontraron con una figura de un esqueleto, que aún tenía pedazos de carne en descomposición, devorados quizás por perros o sopilotes. Se dice que los policías, luego de observar esa escena, se vieron las caras como presintiendo que se encontraban, frente a un caso que causaría un impacto social en aquel año. Luego que todo saliera a la luz pública, la prensa empezó a realizar su propia investigación. Todos querían saber qué había sucedido. Medios escritos como El Imparcial informaba en la última página de la edición del 18 de agosto de 1925 el suceso ocurrido. El titular de ese día fue Dos mujeres víctimas de horrendo crimen. La investigación de las autoridades obligó a la policía a registrar las dos viviendas que estaban cerca de este lugar. Uno de los chalets pertenecía a Enrique Pellecer y el segundo a un reconocido químico, Don Carlos Nocedo, quien tenía una biblioteca con varios volúmenes de ciencia y tratados sobre venenos. Se cuenta que José Ventura, el chofer que había descubierto esta horrible escena, regresó al lugar del hallazgo y pudo observar una gran cantidad de gente curiosa, así como periodistas de diferentes medios de la época, entre los que se mencionan El Imparcial, Diario de Guatemala y Diario de Centroamérica. Acercándose más y más, escuchaba comentarios como Ese viejo es el asesino, señalando la casa de Nocedo. Otros mencionaban, dicen que experimenta con la gente, es un psicópata que vive día y noche en su laboratorio. Así se fueron creando varias historias. El domicilio del científico fue registrado por las autoridades. Esto dio como resultado el hallazgo de zapatos de mujer ensangrentados y mechones de pelo. Sin duda, este sitio había sido utilizado para este macabro crimen. Ese 23 de agosto de 1925, Carlos Nocedo, de 53 años, es capturado y llevado a la segunda sección de la policía. Asimismo, se detiene a Adela Noriega Flores, de 29 años de edad, quien había llegado años atrás a trabajar como sirvienta, pero después de un tiempo, se volvió la esposa de Nocedo, con quien tuvo tres hijas. De igual manera, fue detenida Rosario Noriega, de 16 años, quien residía en esta misma casa y era la hermana de Adela. Eran los tres sospechosos que residían en el domicilio donde se encontraron las pruebas del crimen. Los restos de las víctimas fueron llevados al anfiteatro, lugar en donde Antonio Valdés llegó a reconocer lo que quedaba de los cuerpos. Su esposa e hijo estaban desaparecidos desde el 10 de agosto de ese mismo año. Las autoridades lo llevaron a la casa de Nocedo para ver si aquello tenía relación con sus familiares. Efectivamente, las prendas eran de su esposa Brígida Ardón de Valdés y un gorrito le dio la prueba final de que también se trataba de su pequeño hijo. Se hicieron los estudios correspondientes en los esqueletos y se comprobó que efectivamente eran los restos de una mujer adulta y un niño. No te pierdas la segunda parte de este crimen en Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!